Para esta elección, los ciudadanos votarán para elegir 26 diputados de mayoría relativa y 15 de representación proporcional, que habrán de integrar la 59ª legislatura por la reforma del 2012 y con el ánimo de empatar elecciones locales y federales, en esta ocasión los diputados van a durar 4 años, 8 meses en el encargo.